Hola, soy el Pastor Marcos Vidal, acompañado de mi esposa Janeth González Pastora Janeth González y queremos hacerte una invitación muy, pero muy especial para que hagas parte de nuestra comunidad de YouTube También queremos orar por ti Sí, en Juego Santo queremos orar por ti, por eso cada que estemos en transmisión, tú puedes colocar ahí tu petición de oración y tenemos un grupo especializado que va a estar orando por cada una de esas oraciones que tú estás solicitando Claro que sí, así que suscríbete a nuestro canal sé parte de esta comunidad y recibe cada día, cada semana, cada mes una bendición especial de parte de Dios Somos Juego Santo Chico